Y que pastolería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a Watch Dogs 2 Va a ser el nuevo World War II del canal Y bueno pues, no sé, es un juego que tenía desde hace, no sé, igual tengo el juego desde hace un año, incluso más Y lo voy a jugar, empiezo a jugarlo 12 de septiembre de 2020 Aclaro el año por si acaso, ¿sabes? Porque seguramente la serie se vaya a 2021, a mediados de 2021 La verdad, porque es que ahora mismo tengo una cantidad de serie grabada que es increíble Tengo como 4 series completas grabadas y sin subir, sin subir porque bueno pues, van saliendo juegos nuevos a los que le quiero dar prioridad Y bueno pues eso, voy acumulando juegos, pero yo lo voy jugando, lo voy pasando, lo voy grabando, lo dejo preparado Y ya algún día pues lo veréis en el canal Como decía, Watch Dogs 2 jugó el primer juego De hecho saqué el platino, tenéis un vídeo con el platino aquí en el canal No tenéis el juego, no tenéis un World War II del juego porque en esa época no tenía yo... No tenía la capturadora habilitada para poder grabar Y recuerdo que eso en una época ahí en el cambio de Play 3 a Play 4 que no grabé nada No estuve subiendo vídeos y es por eso que Watch Dogs es un juego que jugué por mi cuenta en su momento Y que bueno, sí que estuvisteis un vídeo consiguiendo el platino del juego Y ahora vamos a jugar la segunda entrega, ¿no? De hecho estoy grabando esto creo que un mes o algo así antes de que salga Watch Dogs Legend Que bueno, no sé si lo jugaré o no La verdad es que el primer juego me gustó Aunque hubo momentos en los que me pareció un poco repetitivo ¿Vale? Pero el juego en general me gustó bastante, el primer juego Y entiendo que este segundo pues va a salir en mismas mecánicas, ¿no? Supongo que tendrá alguna mecánica nueva Hace muchísimo que jugué ese primer juego Igual hace... Igual hace cinco años que jugué ese juego, ¿eh? Ojo al dato, ¿eh? Pero es que igual hace cinco años que jugué ese juego Entonces vamos a recortar cosas y... Y vamos a disfrutar yo creo este Watch Dogs 2 La verdad es que no he leído críticas del juego Pero yo creo que puede estar bien, a mí me gustó el primer juego Y si han sacado una tercera entrega, ¿no? Si ha salido... va a salir Watch Dogs Legend Entiendo que es porque este pues también funcionó bien Así que sin más, vamos a comenzar una nueva partida A ver qué... a ver qué nos cuentan La verdad es que no recuerdo mucho de la historia del primero ¿Vale? No recuerdo mucho de la historia del primero Pero creo que son historias independientes, ¿eh? Diría que son historias independientes Y que el Legion también es otra historia independiente Creo, no lo sé A ver si empieza esto y vamos viendo y... Y si veo que no es una historia independiente Que es una continuación del primero Pues... echaré un ojo a... Miraré algún resumen de la historia del primer juego Para recordar un poco Pero en principio diría que son historias... Alternativas, creo Alternativas, ¿no? Que son... Que no tienen relación A ver si... Si empieza esto, está ahí cargando Si te detestan dentro de una zona restringida y no te mueves Los enemigos intentarán arrestarte Si te mueves, abrirán el fuego Vale, muy bien, gracias por el consejo Y esto empieza ya ¡Ojo! Luego tendrás que buscar y eliminar tu perfil personal de CTOS Lo que tengan sobre mí es todo falso Y estoy harto de que me persigan por ello Razón de más para borrarlo Estaremos observando No os perdáis Vale Nos enseña un poco los controles Nuestro personaje se llama Retro O al menos ese será Pogo No creo que se llame Retro Vale, un enemigo ahí Pulsa X para moverte entre coberturas Pulsa círculo o mueve L hacia atrás para dejar la cobertura Vale Podemos ir de cobertura en cobertura Y hay una... Hay una cámara ¡Cabo! Para atacar cuerpo a cuerpo Voy a hackear la cámara Hola, ¿qué tal? Harvey Bryan tiene un blog en vídeo Fuerza de seguridad de Umeni Ingresos 106.600 Entiendo que son anuales ¿Puedo hacer una foto de esa cámara? Vale, vale Bueno, el que no sepa de qué va el juego Lo irá viendo Pero vamos, que... Que va un poco de hackers y eso Hola, ¿qué tal? Uno menos Vale, según voy al mapa Ahora mismo estamos en zona no restrictiva ¿No? Dorial sobreapuntar y disparar Abre el selector de equipo Ah, vale, mantén Vale Ahora mismo tenemos una pistola eléctrica Dos EZ Vale L2 por apuntar Y R2 para disparar Vale No... No es nada así súper difícil, ¿no? ¿Puedo bajar? Sí, puedo bajar Anda, ¿le he robado dinero a este? Sí, sí, más 236 Sí, sí, le he robado dinero Vale, hay otro aquí Hola, ¿qué tal? La facción de la fuerza de seguridad de un menú ha entrado en combate contigo No, pero no, no, no ha llegado a entrar, eh Ha llegado a entrar ¿Aquí queda ahí? Digámoslo Pulsera de fitness ¿Cuándo era? Pues vale, pues es una pulsera de fitness que... Vale, no tiene nadie Para identificar objetos Encuentra la caja de circuito cerrado Vale, está ahí arriba Tendremos que dar la vuelta Sí Vale, 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 vale Es un poco tutorial, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora mismo Triángulo... Triángulo es el botón de interactuar, eh Es el botón de interacción Lo ha hackeado, ¿no? Para abrir puertas hackeables L1 Hostia, es que he saltado, ¿no? Vale, L1 Ahí está Puerta abierta Y estamos dentro Estás perdiendo el tiempo No está ahí Te tengo ¿Con qué es ese? Va armado ¿Supone un problema? Me tenéis aquí por los problemas, ¿no es así? Cronómetra Vamos a ver Tarde Ha entrado ¿Cómo? ¿Ya? Y no digas no, lo sé No tengo ni idea No, sinónimos tampoco Dame una respuesta concreta No me van tanto los aliens Ni los videojuegos No es cualquier alien Es... Venga ya Nadie más tiene problemas con el móvil ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! Pues bien, ¿no? ¿Quién es? Es... Retro ¿El hacker de Home Domain, acuerdes? ¿Ese retro? Sí Ya te lo habíamos dicho Yo nunca escucho A ver, tutorial sobre hackeo rápido Usa el hackeo rápido para realizar hackeos habituales sobre gente, objetos y vehículos L1 Mientras apuntas, activa un hackeo rápido Los hackeos rápidos se visualizan cerca del módulo de Botnet Y un relámpago Vamos A ver Vamos a apuntar Después dará L1 Vale Vale, aquí, ¿qué? Obten la clave para desbloquear ¿Y dónde obtengo la clave? Ah, pero tiene este No está censado para votar Ah, vale, muy bien Para identificar objetos Sí, sí, sí El objeto lo identifico A ver, ¿qué tengo que hacer? Tendrá más información sobre el modo de desbloquearlos Ah, joder, que tengo que darle a la X, tío No había visto eso Artículo obtenido recarga de Botnet De Botnet Vale ¿Y ahora qué? Recarga de Botnet También tiene este Vale ¿Y ahora qué hago con esto? Se tendría que ir para allá, ¿no? Hola Localiza y consigue la clave de acceso Pulse R3 para abrir o cerrar NetHack Tanto cuadrado para hackear las cámaras Vale Tenemos aquí esta cámara Hay otra cámara aquí Otra cámara aquí Y hay que hackear esto de aquí Perfecto Vale Ahora es que cuando apuntas con el E1 Hay que darle después a Triángulo cuadrado de círculo o X Vale, hackear para conseguir la clave de acceso Vale, muy bien Ya tenemos una clave, ¿no? Ah, vale, vale Que la visión esta se mantiene todo el tiempo ¿Con esto no vemos enemigos? Ni idea Hola, ¿qué tal? No sé si habrá alguien por aquí Supongo que sí Se ha creado un Oclan Pero nació en Su rollo es Que ha estado apareciendo Por el IRC BDSE Y tiene crédito Pensé que podíamos ponerlo a prueba Con la dificultad más alta Nadie ha conseguido nunca eliminar Su perfil de CT o S Quiero ver si es listo Terco O ambos Ojo Que hay un portátil Sí, pero no parece que pueda hacer nada Hay que subir Hostia, el fallador Mierda, tío Había fallado Joder Vale, vale Se ven en el mapa los enemigos En el minimapa No sé si queda uno Mierda Uff Creo que le he dado justo antes de que avisase ¿Eso qué pasa? ¿Se puede abrir? Aquí está donde yo Igual no hay nada por aquí No sé Espero que te den la posibilidad de venir Será por algo, ¿no? Digo yo Mira, aquí se puede hacer algo, ¿no? Hackear para exceder ¿Vale? Ahora, yo no sigo siendo desconfiado Después del apagón de 2003 Pero si podemos enseñarle lo bien Que están funcionando los coches con chips Y CTOS 2.0 aquí Podremos aplacar el temor a los hackers Y a los coches hackeados Vale Bueno, pues ahí queda eso Vámonos a la torre Vale, tengo que mantener para cerrar Estos que se mantienen dormidos indefinidamente Porque Por si no se ha fallado Vale, no No se mantienen dormidos indefinidamente Se acaban despertando Vale Vale, ahora Hay que apagar la torre, ¿no? Apaga la torre o el servidor Pues, pues dale Hay uno por aquí Creo que está la planta de abajo Vale, hay uno Pero no sé si está Arriba o abajo Por aquí no se la ve No veo a nadie No sé si Están aquí arriba Esa trampilla por aquí es ¿Es por aquí? Tiene pinta Pues se va a meter No habla el tío este Decidle algo bueno Se lo está currando Ahí está el tío, ¿eh? Hackeando de calor Pero Hackeando Lo que sea que está hackeando No lo sé ¿Y ahora qué? Hay que llegar hasta allí Hay que llegar hasta allí Por aquí, ¿no? Sí Vale, para identificar objetos Ahí está eso No creo que haya que hacer nada allí Lutos de seguridad Permite acceder a una red interna Vale A ver Hackear el terminal Para revelar los nodos Con los que hacer el bypass R Pulsar el 1 Para relatar los nodos Y redirigir la corriente Hackear el 1 El último nodo Para completar el bypass R No entiendo Para rotar Pulsar el 1 Pulsar el 1 Para rotar los nodos No, no lo entiendo Pulsar No, no, no No estoy entendiendo esto Vale, a ver Ah, joder Estos nodos, tío Vale Tío, es que no estaba entendiendo A qué se refería Vale, ahora sí, ¿no? Vale, ahora A ver A ver A ver Que está Que está hackeando Este señor No, no, no sé Pero parece que la está liando Holloway Marcus Eres Eres peligroso Madre mía Búsqueda Joder, mirad Lo primero Búsqueda de Nudel Elfa Anime Hardcore Pelo morado Anda, mira Tiene unos cuantos antecedentes No sé O también podrías borrarlo todo También podrías borrarlo todo Bueno, ha bajado bastante Ah, va a borrar el perfil Ah, pues muy bien Ojo Va a crear un perfil nuevo Voy a dejar una puerta trasera en el sistema para volver a entrar más tarde Lo siento, Broome Tenemos asuntos pendientes Pero ya no hay acceso remontos Vale, está muy bien Va a salir A por él Sí Eh, vienen a por nosotros Vale, tenemos que pirarnos aquí Tutorial sobre bypasses de red Me lo han quitado ya Ah, no Mientras apuntas al objetivo Mantén el E1 para abrir el módulo de hackeo Y luego pulsa X Activar la función del objeto Cuadrado Crear una activación de proximidad Triángulo Desactivar la función del objeto durante unos segundos Y círculo Atraer a gente hacia el objeto Vale A ver Vale Ah, vale, vale, vale Vale Una trampa de proximidad Y después hemos hecho que se acerque el tío Ah, no puedo hacer ahora una No, ahora mismo no puedo hacer una A ver Parece que se tiene que recargar, ¿no? Ahora sí me he dejado hacerlo Pero no veo a ninguno por aquí Si no veo a ninguno por aquí Me empiro Eh, hombre Pues alguna cosita Alguna cosita sabemos hacer, ¿eh? No No sé dónde están ¿Viene uno? Sí, viene uno ¿Quién me estaba viendo? Hay uno arriba Mmm, hay uno Aquí Hola, ¿qué tal? ¿Quién solicita refuerzos? Vale Se han pedido refuerzos Mal Mal Eh, se han pedido refuerzos Vale Mal ¿Cómo me ha visto esa presa? No me ha detectado, ¿no? Creo No sé Escapa por el sótano Vale, sí Se está muy bien escaparado por el sótano Pero no sé por dónde voy a ir que bajar Por aquí hay escalera Sí Por abajo Sí A lejos, ¿eh? Voy a ir por aquí No sé por dónde hay que bajar Pero Joder Que está cerrada la puerta, tío Es que como ese cristal Joder No sé por qué estaba cerrada la puerta Eh Vale, esa está abierta ¿Estoy otra vez aquí? Vale, pero puedo seguir bajando Hay uno por ahí Paso Ahí te quedas Ahí os quedáis La verdad es que ahí os quedáis Si puedo ir Sin tener que Enfrentarme a vosotros Voy a hacerlo Hasta luego Podéis pedir refuerzos Pero si no me encontráis Os van a servir de poco Ojo Ha atrapado En 2013 Chicago hizo la promesa De crear ciudades inteligentes Con CTOS Un sistema operativo urbano Que fusiona datos Vigilancia Seguridad Y programas de tránsito Con unos pocos cientos De líneas de código Los hackers piratearon Los servidores centrales Y paralizaron la red El ataque iba a ser devastador Para el desarrollo De ciudades inteligentes Se equivocaban CTOS 2.0 Coordinado desde el corazón De Silicon Valley Se ha implementado Por todo Estados Unidos Para abrir paso A la Internet de las cosas Ahora millones De dispositivos conectados Sirven como puntos De recogida Mapeado Y grabación De nuestras rutinas diarias Creando un sistema Más seguro E invasivo Pero ¿Quién más se escucha? El gran hermano Ya no trabaja solo Miles de hermanitos Vigilan y registran Todos vuestros movimientos Para crear perfiles personales Que pueden comprarse Venderse O robarse En cuestión de segundos Los juguetes Estudian a vuestros hijos E informan a los mercados Sobre sus hábitos Los electrodomésticos Consolas Y sistemas de seguridad De la casa Son ventanas A vuestra vida privada Cualquiera puede tomar El control De vuestros vehículos Y de vuestros teléfonos Móviles Desde lejos Tal vez penséis Que sois inmunes O subestiméis los riesgos Pero vuestra sombra digital Ya está comprometida Las compañías de seguros Monitorizan vuestras costumbres Para limitaros O negaros La cobertura Los seguros médicos Determinan Si conviene Trataros el cáncer Los resultados De las búsquedas Se ven sesgados Para influir En vuestro ánimo Y voto Creando revueltas sociales A gran escala Ahora valéis menos Que los datos Que generáis Esta es la nueva realidad La opción Ya no es ocultarse Con el aumento De las amenazas A la libertad personal Muchos activistas Filtradores Y hackers Se han colocado En primera línea Para vigilar A la clase dirigente Pero son también amenazas O se han convertido En la última línea De defensa De la libertad Última línea De defensa De la libertad ¿Y? ¿Estoy dentro? Bienvenido a DeadSec Yo soy Sitara Este encanto es Joss Alias Hot Sauce ¿Tú eres Hot Sauce? Tío Flipé con tu hackeo De la fraternidad Gracias El rarito es Grunge Las necesidades de muchos Y el Casanova Es Horeysho ¿Qué hay tío? ¿Qué pasa? Es el equipo ¿Eh? Os ha costado Lo vuestro Venir por mí Ya viste La mierda De Blue CTOS No sirve Solo para controlar La infraestructura La cantidad De datos personales Que recoge Es acojonante Es el gran hermano Y el hermano pequeño Todo unido en uno ¿Eh? Ve todo lo que haces Y luego lo cuenta Gracias Joss ¿Y cómo se arregla? Con excavadoras Y llamas No Con excavadoras En llamas Con todos los datos En el mismo sitio Pueden rechazar Tu solicitud Antes de que la envíes Enhorabuena Hemos pre-rechazado La tarjeta Que has solicitado O tu casa O tu seguro Y ese ni siquiera Es el peor escenario Con todos los datos En manos del gobierno Pueden detenerte Por cosas Que aún no has hecho Sí Sí, eso me ha pasado Y ahora sé por qué Pues mira ¡Que se jodan! ¡Que les den, tío! Somos hackers Pensamos Nos atrevemos Vamos a tirar El puto muro A enseñarles De De que va Bloom Que vean Que sus datos personales Se usan Para robarle Sus putas libertades Joder Deja instalada La puerta trasera Solo tenemos Que atravesarla Espera ¿Tú qué? Que instaló una puerta Y podemos usarla Bingo Eh, tío ¿Tienes hora? Sí, tío Lo tengo Lo tengo Es tarde Para una carrera ¿No? Oye ¿Estás oyendo De la pasma? O estoy en ella Oye Tú Me suena Tu cara Disfruta la fiesta Mestre a esto Hijo de Que te den, Bloom Me lo voy a pasar De putísima madre Menuda Menuda llevaba encima Retro Y el otro Pues no sé Es policía No sabemos si es policía Bueno, hemos entrado en DeadSec Formamos parte de DeadSec Ahora Eran cuatro Somos cinco ahora Y bueno Supongo que es el grupo hacker Con el que vamos a estar trabajando Para destruir a Bloom ¿No? Parece Hola ¿Y este móvil? Tuyo Es nuevo ¿Y el de antes? En el mar Donde tú lo tiraste Creo No me acuerdo Iba muy mamada Mira Ven a vernos Al espacio del hacker ¿Dónde? Revisa tus fotos Y lo verás Bueno, venga Levántate ya Oye, ¿de quién es esta casa? ¿De quién es esta casa? Vaya tela Retro como Como ha acabado la noche Watch Dogs 2 Ahí está DeadSec Si lo recuerdo Que era un grupo hacker En En la primera entrega ¿Han quedado aquí o qué? Vale Está en calzoncillos Tío ¿Dónde viene la policía? ¿Qué tal? Vale La policía viene marcada En azul El mapa Está bien saberlo Pulsa para abrir tu móvil Instala Noodle Maps En tu móvil Vale Tienda de aplicaciones Supongo que está aquí ¿No? Noodle Maps Aquí está Noodle Que es Google ¿No? Noodle es Google ¿Vale? Pues eso Puedes usar Noodle Maps Vale ¿Puedo usarlo ya? Está aquí ¿No? Sí Visita la tienda de ropa Y puntos de ropa Para comprar y cambiar Los atendos de Marcus Acceder a toda la ropa comprada Desde cualquier espacio Del hacker HQ Y acceder a la tienda premium Y acceder a la tienda premium Vale Muy bien Hacemos zoom con R2 Vale Abrir filtros ¿Cómo cambio los filtros? Ahora Vale Quiero Quítame Bueno Quiero esto El filtro este es visible Espacio del hacker Tiendas de ropa Vale Quiero esto Voy a quitar ahora mismo todo Y solo quiero eso Los puntos rojos Estos son puntos de No Restaurante Viaje rápido No, no, no Quiero un viaje rápido Quiero una tienda de ropa Mira Voy a ir con el otro día Está Bueno No sé